Muy buenas agentes de The Division, bueno, mucha gente me ha preguntado por la caja de comentarios cómo saber cuáles son las misiones diarias que tocan cada día y dónde se encuentran y cómo se activan. Pues bueno, es muy simple. Si abrimos el mapa de Manhattan, veremos desde arriba tres misiones que destacan por encima del resto porque están con una especie de círculo dando vueltas y con unos triangulitos. Esas misiones, encima si os acercáis, veréis que pone encima misión diaria. Perdión no tiene la verdad. Y bueno, cada día dispondréis de tres misiones diarias. Dos en dificultad difícil y una en dificultad desafiante. Por ejemplo, hoy ha tocado la del consulado ruso en dificultad desafío, que bueno, para elegir la dificultad diaria lo que tenéis que hacer es cuando le hacéis clic en la misión, me hacéis pulsado el triángulo, os hará la dificultad a elegir y entre paréntesis os marcará la dificultad a la que tenéis que hacer para hacerla, por así decirlo, en diaria. Por ejemplo, en este caso, en dificultad desafiante diaria, ¿qué recompensas tendríamos? Pues aquí abajo a la izquierda podéis observar que pone recompensas de misión diarias. Pues 20 créditos fénix y un material de fabricación supremo. Y luego aparte, por completar la misión, 30 créditos fénix, 19.250 créditos y aparte un objeto épico de equipo supremo también. Perdón, digo épico porque es la costumbre del WoW. Y bueno, también está claro que la recompensa por hacer una misión de dificultad desafío y una en difícil son muy notables. Por ejemplo, en este caso, por hacerlas en difícil, os darán simplemente 15 créditos fénix y un material de fabricación. ¿Veis? Ambos te dan lo mismo, 15 créditos fénix y un material de fabricación. Y eso, para elegir también la misión, pues lo mismo, me hacéis pulsado el triángulo, elegís muy difícil, entre paréntesis diario, le dais y ya está. Luego, si queréis ir, pues bueno, cuadrado, viaje rápido y comenzáis viaje. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de un ratito intentaré grabar cómo funciona el sistema de recalibrar las armas en vuestra base de operaciones. Y espero que os haya gustado, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos en más The Division.